muy buenas a todos cómo estamos espero que bien estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de epic 7 un juego que salió creo que hace una semana y algo más o menos por ahí lo vi en el catálogo japonés no lo descargue aunque había mucha mucha gente que decía que estaba bueno pero dije me puse ahí a ver si llegaba este juego a la play a la play store y si me esperé lo pusieron el anuncio y hace como una semana un poquito más un poquito menos lo sacaron y vamos a ver qué vamos a iniciar con el global tiene el coreano y el creo que está en inglés así que va total tal vez en algún futuro si ven el apoyo al juego lo lleguen a poner en español pero por el momento habrá que una cámara me gusta me gusta el diseño de los personajes yo por eso es que lastimosamente yo no importa si el juego está en inglés o español o lo que sea yo juego yo descargo un juego por el diseño de los personajes pero no porque hay que entretenido el modo de juego no yo lo hago por el diseño de los personajes y estos diseños a mí por lo menos me gusta lo voy a ir dejando ahí para que no 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 No, si es que sabíamos que esto iba a pasar Los gráficos se hacen presentes señores Noche demonio Ya por favor Vamos a ver como es el modo de juego He visto algunos ataques especiales En la versión japonesa, coreana, no sé de dónde era Pero en su versión de otro continente he visto algunas animaciones de ataques especiales Si están super guay la verdad Aquí Q1 tiene oprimido el gol Estoy seguro que Fortune estará en nuestro lado también ¿Qué hace? No puedo perder ¿Pero es automático o se puede? No, no 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 Es que el mega bastón ese como que le quita Le quita diseñado no es un mal diseño pero igual la pechugón a ésta la desgraciada voz está a mí me gustan las guadañas ojos como le quiere llamar es una de mis armas preferidas y más este como círculo que tiene que atrás solo tal vez no es una historia que te digas guau bueno ya traigan el archidemonio ya este es el minimap ahí yo creo que esto es el Ahí está. Y tiene animación, por lo que había visto. No entiendo, mataron a... ...pero... ...pero que tenía los ojos rojos, o sea... A ver, viene la... ...la pechugona aquí a apoyarnos. Vamos a ver. Yo seré tu guía. ¿Estás escuchando? No te preocupes. Estoy seguro que Fortuna estará en nuestro lado también. No puedes escapar. Vamos a guardar los ataques fuertes para... Aunque... ...ya esto está predeterminado. La otra va caminando... ...está saltando... ... ... ... ... ... Oh, mira, te puede invocar. Pero para dos esbirros que habían ahí, hombre, el guardián no era como que muy necesario. ¿Animación? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy poco creíble que estén hablando del archidemonio este cuando te ponen una cancioncita tan de... Y en la cancioncita tan de... Y en la cancioncita tan de... Y en la cancioncita tan de... Típico, vamos a formar un grupo para detener al archidemonio y su ejército. ¿Qué hace aquí? Cada día te darán alguna recompensa. Lo normal. Me imagino habrá un tutorial. Vamos a avanzar un poquito más. Acto uno. Vamos a avanzar un poco rápido para... Total, recuerden que esto es un... Así que... Así que... ¡Vamos a avanzar un poco rápido para... ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡No, mire! ¡Vamos a avanzar! drauf santi como se llama? como se llaman esto? Cómo se llama esto? Iceria I'm a Mario World Oh mira O como Hada, algo así Iceria No sé cómo se pronuncia Mira las espadas ¡Puedes preparar! No, déjame probar ya el ataque. ¿Hay protección? ¡Puedo llevarte! ¡Puedes prepararme! 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 eres tan genial vamos a terminar esta y lo vamos a dejar por aquí el buster es un ataque es un ataque más fuerte o algo así como que potencia pero esta guay, esta creo que y ya esta guay y terminamos este primer acto creo no se si nos quedaremos con ella o como sea es un dragón es raro bueno no se que sea hola hola y vamos a ver si ya nos dejan andar a nuestra bola creo que si vamos a recibir esto y claro te van a dar premios por el simple hecho de que hace nada se mercedes esto creo que va a servir para fusión para mejorar el personaje vamos a ver si como esta la cosa de los spawns vamos a ver todavía no puedo coger un spawns así que dejaré el enlace del juego directo para que vean a la google play lo descarguen lo prueben ustedes mismos y nada muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima y adiós